La Orden Imaginada destruye nuestro mundo El día de hoy hablaremos sobre lo que está ocurriendo en los últimos días en Fortnite y lo que se ha filtrado Pues al parecer ahora mismo la Orden Imaginada está provocando una catástrofe en el mundo de Fortnite Y la isla del capítulo 3 corre gran peligro En este video también te explicaré sobre los secretos que se esconden en la nueva ubicación del mapa llamada Caverna Clandestina Pues hay varios secretos aquí que quizás no te has dado cuenta aún Y en este video te explicaré sobre eso y también sobre los nuevos soldados de la Orden Imaginada Dentro de Caverna se esconde algo relacionado a Midas y también algo relacionado a Sky Si quieres descubrir sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video Hola que tal amigos, quería recordarles que todo esto es grabado en directo en mi canal de Twitch Así que siguen por allí, estoy con MoritzAxion15 con doble A Para que puedas aparecer en los videos como los cracks que están aquí El link de mi Twitch te lo dejaré aquí abajo en la descripción ¿Y será que este video puede llegar a 10.000 likes? Vamos a verlo, deja tu buen like en este momento Y suscríbete y activa la campanita para llegar a la meta de 1.000 nuevos suscriptores No olvides descargar Brave, el mejor navegador más rápido y que gana criptomonedas simplemente por usarlo Además de que es el más seguro El link también te lo dejaré aquí abajo en la descripción para que puedas descargarlo Yo soy MoritzAxion15 y comencemos con el video Les agradecería muchísimo que utilizaran el código Jorge Isaac 115 con doble A Al comprar el pase de batalla del capítulo 3 O si vas a adquirir cualquier otro artículo en la tienda O incluso el club de Fortnite De esta forma apoyarás en mi canal y podré seguir subiendo este tipo de videos Cosas extrañas se esconden en la caverna Hace pocos días en Fortnite recibimos la nueva actualización Con la cual apareció esta nueva zona del mapa La cual se llama Cavernas Clandestinas y pertenece a la Orden Imaginada Eso de seguro la mayoría lo sabía Pero lo que no muchos saben son de algunos secretos que se esconden en este lugar Y en este video analizaremos esta ubicación y les mostraré aquellos secretos Pero primero les hablaré sobre los nuevos soldados de la Orden Imaginada Que pueden aparecer en diferentes zonas del mapa Estos son guardias de la Orden Imaginada Que al parecer andan con estos vehículos E incluso están programados para de vez en cuando realizar ciertos gestos o emotes E incluso ellos deberían poder recargar la gasolina en sus autos Pero aún no sabemos exactamente qué es lo que están planeando y por qué Están repartidos en diferentes zonas del mapa Si tú ya te encontraste con alguno de ellos y has descubierto algún secreto Te invito a escribirlo aquí abajo en los comentarios Pues bien, ahora sí empecemos a analizar este lugar Como ya sabrán, esta base está escondida dentro de esta montaña Y ella tiene varias entradas o huecos por los que podremos acceder Aquí podemos ver cuatro Y si subimos hasta esta parte veremos otro más y otro en este lugar Pero también tiene esta entrada de aquí Que es como un canal de agua Con esto serían siete entradas las que tiene esta montaña Pero también existe un pasadizo secreto que en realidad sería una salida Y es este baño portátil de aquí Entonces tenemos siete entradas y un pasadizo secreto de salida Apenas entremos por aquí podremos observar en grande el logo de la Orden Imaginada La cual ya sabemos que esta es su base secreta Por dentro nos recuerda mucho a la gruta del capítulo 2 de Fortnite Y en todas partes podremos ver estos taladros gigantes Además de cajas, diferentes maquinarias, contenedores, armamentos y mucho más Además de los soldados de la Orden que podremos encontrarnos Y también el jefe llamado Gunnar Del cual ya hablamos en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado Lo interesante de este lugar que podemos destacar nada más llegar Es esta inmensa torreta La cual apunta hacia la entrada de abajo Pero también podría apuntar hacia la de arriba Pero ¿Por qué colocarían una torreta tan fuerte en este lugar? Sin duda alguna podría tratarse de un antiaéreo Es decir, si algún avión o helicóptero viniera a invadirlos por esta entrada Esta torreta serviría para destruirlos Y así evitar que los invadan en su base Además que en diferentes partes encontraremos estas antenas Que les sirve para comunicarse con sus puestos de avanzada que hay en el exterior Debajo de la torreta podemos ver los cuarteles generales de la Orden Y justo si accedemos por esta puerta encontraremos La oficina del jefe al mando Pues desde esta oficina prácticamente puedo observar todas las instalaciones Seguramente esta sea la oficina del jefe Gunnar En esta zona de acá vemos diferentes contenedores Lo que quiere decir que la Orden imaginada en estos contenedores y en estas cajas Han traído todo su armamento y todo su equipo para crear esta base secreta Y por este lado de acá podemos ver sus taladros Recordemos que la Orden llegó desde abajo del mapa Pues ellos se habían quedado atrapados en sus bases subterráneas En el evento final de la temporada anterior La Orden quedó debajo del mapa del capítulo 3 Y a lo largo de esta temporada han taladrado con estas máquinas Desde abajo hacia arriba para lograr salir a la superficie Y eso es lo que habíamos visto en videos anteriores Este taladro de acá pareciera que ya terminó de hacer huecos Y hasta aquí llega la base Y aquí podemos ver todas las piedras que han botado Y estos taladros siguen el recorrido que les mostraré a continuación Luego de botar todas las piedras en ese lugar Van en esta dirección Y aquí podemos ver otro taladro más que sigue avanzando Luego llegan hasta estas puertas Y aquí sería el taller donde le dan mantenimiento O incluso reparan cualquier otro taladro Una vez que estén listos Esta máquina taladro saldrá en esta dirección Y llegará justo hasta este lugar En donde parece ser que siguen excavando o taladrando la cueva Para ampliar aún más la base secreta Pues vemos que estos dos taladros están en pleno trabajo Si nos vamos en esta dirección de acá Podemos ver otra cueva más Y otro taladro haciendo un hueco en esta dirección Lo que quiere decir que la orden imaginada Sigue ampliando su base secreta Y aquí es donde quieren crear su nuevo centro de operaciones Antes su base principal era Es el lugar del modo impostores Pero luego del evento final quedó todo destruido Y ahora quieren ubicarse justo en esta montaña Si seguimos en esta dirección Veremos un conducto de aire Que sirve como salida de esta base secreta Y acá tienen otro puesto de control Para observar que nadie se infiltra y entre por aquí Incluso de vez en cuando Si nos encontramos entre estas cuevas Podremos observar Como tiembla o cae un poco de polvo desde arriba Debido a que la orden sigue taladrando Y ampliando más esta cueva Por esa entrada de acá Podemos ver como un camión sale de aquí Lo que significaría que esta en realidad es una salida E incluso acá arriba hay un puesto Para que un guardia observe todo Si entramos por aquí Podremos ver que del lado derecho Tenemos un centro de control En la que los trabajadores aquí Calibran y se aseguran de que Todas las maquinarias internas Funcionen correctamente E incluso hay una pizarra En la que realizan todos los cálculos necesarios Aunque a veces también se ponen a jugar Si nos vamos por debajo de la escalera Y seguimos en esta dirección Podremos acceder a una especie de recepción En la cual no se permite a todo el mundo entrar Ya que incluso están estas máquinas Para que solo el personal autorizado pueda avanzar Y si entramos por esta puerta Descubriremos que está La bóveda secreta En la que solo el jefe Gonar con su tarjeta Podría llegar aquí y abrirla Y del otro lado Encontraremos una gran cantidad de cajas de suministro Y cajas de la orden imaginada Además de muchas cajas fuertes con oro a montón Muy bien, además de todo esto El resto de las instalaciones son normales Pero en este lado encontraremos algo diferente Y es que si nos dirigimos por este lado de acá Hay unas especies de maletines muy largos Que podrían tratar de snipers O armas pesadas que se guardan aquí Y si nos vamos a este otro lado de acá Estarán unos dormitorios con camas mucho más grandes Lo que podría significar que aquí es donde duermen y habitan Los jefes de esta instalación Pero lo más extraño es lo que encontraremos en esta sala de aquí Pues además del maletín largo Veremos un extraño pergamino en esta vitrina Este tiene el logo de la orden imaginada dibujado aquí Pero el texto no es entendible ¿Será acaso que esto se trata de los mandamientos o reglas de la orden imaginada? O quizás un documento muy importante como la fundación de la orden Escribe aquí abajo en los comentarios ¿De qué crees tú que pueda tratarse este papel? Y uno de los secretos más perturbadores que se esconde aquí Es si nos dirigimos en este lado Y entramos por estos ductos de viento Pues aquí al salir por uno de ellos Encontraremos el refugio de Midas Así como lo escucharon pareciera que este lugar Es donde se esconde y se infiltra Midas en la orden imaginada Pues aquí se encuentra la llama dorada Que pertenecía a su oficina en la agencia Y también está este libro Que en los archivos internos del juego se llama Libro de Midas Del cual también hablamos en el video anterior Podemos encontrar una taza de la orden Unos patitos de hule con una bañera Y unos libros Además de este globo terráqueo El cual si recordamos en el capítulo anterior En el yate de Deadpool había una estatua de Midas La cual tenía un globo terráqueo en su mano Por lo que desde ese entonces sabíamos que a Midas le gustaban estos globos Todo indicaría que este lugar es donde se esconde Midas Ya que se encuentra infiltrado en la orden imaginada Y está escondido justo aquí Y seguramente ahora sí El malvado plan de Midas ha comenzado Pero bueno este no es el único escondite que podemos encontrar Si seguimos avanzando Y entramos en este ducto de ventilación Llegaremos hasta otro escondite más ¿Quién podría estar escondido en este lugar? Podemos ver una especie de mesa de juegos Y lo más curioso es que podemos ver un mueble Que tenía Sky en su habitación Además de un televisor con una consola ¿Será acaso que Sky está también infiltrada en la orden imaginada Y se esconde aquí? Si entramos por esta entrada de acá Y nos dirigimos a estas oficinas Aquí encontraremos otro ducto Y si entramos aquí Llegaremos a otro escondite más En el cual podemos ver dos computadoras Esta de aquí pareciera ser que trabajara alguien con pantuflas de gatito Mientras que en la de acá Vemos que el trabajador de aquí le gusta el pescado y la leche ¿Será acaso que aquí está escondido, infiltrado y trabajando Y la gente me ha úsculos? Y tal vez el asiento de acá podría tratarse de Lince O también podría tratarse de Sky No sabemos con exentitud Quiénes son los que están infiltrados en la orden imaginada Pero lo que sí sabemos es que hay varios agentes que están infiltrados y escondidos E incluso están trabajando desde estos escondites Hasta ahora podríamos decir que Midas, Sky, el agente mea úsculos y Lince Podrían ser los infiltrados en la orden imaginada Pero por el momento no sabemos qué es lo que están planeando realmente Además de eso existe un pequeño escondite también Que está cerca del agua justo debajo de este puente de piedra Pues alguien pareciera que está durmiendo aquí Y podría ser miaúsculos Pues también encontramos comida de gato aquí Todos estos secretos son muy interesantes y quizás no lo sabías Pero aún hay algo aún más perturbador Pues si vemos aquí tenemos una plataforma circular inmensa La cual tiene una mesa de operaciones Pero no se sabe exactamente qué es esto Pues bien, si observamos desde debajo del agua Podremos darnos cuenta Que en realidad es un taladro gigante Que está haciendo un hueco debajo de la tierra Esa plataforma circular en realidad es un taladro gigante Que ahora mismo está taladrando y creando aún más un hueco hacia abajo Lo que quiere decir que la orden imaginada Está creando un conducto o un camino Que conecte su base de operaciones en cavernas clandestina Con la base que está debajo de la tierra O quizás podría ser también Que está creando un camino hacia el mapa del capítulo 2 Pues recordemos aún se encuentra debajo del capítulo 3 ¿Qué será lo que está buscando la doctora Sloane y la orden imaginada? ¿Al hacer este hueco con ese taladro gigante? ¿Será acaso que quiere traer de vuelta a la reina del cubo? ¿O quizás quiere traer al punto cero hasta este lugar? No lo sabemos con exactitud Pero mi teoría sería De que con este taladro gigante Están creando un camino que conecte con el mapa del capítulo 2 Incluso hay unos audios filtrados De los sonidos que hará este taladro gigante Cuando empieza a perforar aún más Escúchenlos con atención Estos serán los sonidos que escucharemos Mientras el gran taladro gigante Esté cavando hacia abajo Y con todo esto Es claro que algo malo está planeando la orden imaginada Están creando un portal o un camino que conecte Hacia el mapa del capítulo 2 O incluso hacia el punto cero Y eso solo significan problemas La isla de Fortnite está en gran peligro Y solo es cuestión de tiempo para descubrir El malvado plan de la orden imaginada Que ponga en peligro al mundo de Artemis Bueno gente, espero les haya gustado esta gran teoría de Fortnite Revienten el botón de like Y suscríbanse a la campanita Para más videos de este estilo No olviden seguirme en Twitch Ya que todo esto es grabado en directo Como lo pueden ver Y así puedan aparecer en el chat Como estos cracks de acá No olviden descargar a Brave Browser En serio es el mejor navegador Busquen en YouTube Tops Del mejor navegador Y sale en Brave Browser Y descargalo con mi link Para que si me apoyes a mi canal Es el más rápido Y ganas criptomonedas Simplemente por usarlo Así que todo son ganancias Yo soy Jorge Sanchelo15 Nos vemos en un próximo video Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!